Yo admiro todo lo bueno, yo admiro todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Domingo Cusa, todo un apasionado de la gastronomía, de las tradiciones y además un defensor desde InfoTour en Granma de todo este patrimonio inmaterial que nos acompaña también como bayameses y como cubanos. Coméntame Cusa, recientemente a propósito de la jornada de la cultura cubana se desarrolla el evento Ambigus Bayames. ¿En qué consiste? ¿Por qué el cambio de nombre ahora? ¿Dónde se están presentando? ¿Cómo podemos acceder a toda la información o a todo ese bagaje cultural y de tradiciones que nos brinda la gastronomía a través del evento? Sí, Bayamo es un sitio pletórico de tradiciones gastronómicas, no siempre evidente, pero sí tiene una gastronomía increíble y desde hace un tiempo ya venimos desarrollando eventos gastronómicos en la ciudad de Bayamo, primero con carácter regional, después que hacíamos unos talleres con el turismo y la culinaria, después llegamos a un evento nacional y en el 2016 lo tenemos con carácter internacional. Escañosamente le llamábamos el Bayamo Gourmet, pero a partir de que otros eventos han tenido también el concepto Gourmet, quisimos adaptarlo o atemperarlo a la esencia cultural. Bayamo siempre ha sido una ciudad muy original, por lo tanto queríamos un nombre original. De ahí Ambigu Bayamés, porque en la Sociedad Filarmónica en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, se organizaban actividades, además de tertulias literarias, partidas de ajedrez, etc. Se organizaban también una especie de mesa que del francés venía el concepto de Ambigu, porque podía venir lo dulce junto con los alabos, una mesa ambigua. Y así se llamaba en la Sociedad Filarmónica y se presentaban muchas novedades gastronómicas. Por ejemplo, los helados, que para esa fecha, sin refrigeración, hacerlo con hielo que venía desde Boston, traerlos de manzanillo envuelto en acerrín y acarriado por bueyes, era toda una hombradía, era una odisea gastronómica. Pero se disfrutaban en la Sociedad Filarmónica de Bayamo estos helados. Por eso es que quisimos ponerle al evento nuestro el Ambigu Bayamés, ese espacio donde se reúne la gastronomía y la cultura perfectamente. Y a partir de que la cocina cubana fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Nación, pues esto ha tenido mayor dimensión, ha tenido otra repercusión y ya lo asume la fiesta de la cubanía como parte de sus actividades pre-evento. Ahora, ¿dónde estamos saliendo? La COVID nos exigió que lo hiciéramos no presencial. Por lo tanto, tenemos un evento virtual y esto nos ha enseñado la posibilidad de una participación internacional mucho más amplia. Y ahora continuamos con Euda Morales, desde Guatemala, se nos incorpora Alejandro desde México con el Pan de Muertos, desde Argentina también con Laura Valeria. Desde Inglaterra, Reino Unido, tenemos a Parc Humanasawi y a Tony Capsha, dos amigos cubanos, dos estudiosos de la cultura y la realidad cubana. Y así tenemos también desde a Hassan y a Mehmet, desde Costa Rica, pero que son turcos y tienen un proyecto turco y de panadería, dulcería en Costa Rica. Además de la participación de los amigos de La Habana, como Fernando Valdez, el fotógrafo gastronómico que nos va a... Sí, que ha estado en otros gourmets. Siempre ha estado en todos los gourmets, creo que desde el inicio ha sido uno de los fundadores. Tenemos a Alicia García, que es nuestra presidenta de honor. Tenemos también a Cela Matamoros, la emblemática profesora de cocineros en Cuba, en Osh Tamayo, que es nuestro chefe ejecutivo y es representante de Vox. Bueno, hay una playa de participantes. Y del patio, bueno, tenemos entonces al Proyecto Bonito y Sabroso, tenemos el Proyecto Silbar, está por supuesto la Cuchipapa, que ha sido fundadora y patrocinadora de todos los eventos. Está el Café Ventana, en fin. Se han unido un grupo de amigos. Vamos a tener presente también al Palacio del Pan, porque en esta ocasión el festival está dedicado... A eso les voy a preguntar. ...a ese alimento universal que es el pan, pan nuestro de cada día. El pan con hormiga que nos buscamos a diario también. Y entonces va a estar dedicado al pan. Al pan y a las masas muertas, como también puede entrar el cazabe, entrar la tortilla mexicana, entrar las cachapas venezolanas, en fin. Estaremos hablando de esa temática que va más vinculada a los desayunos y va a estos conceptos del alimento universal. Está vinculado también a la poesía. Edgardo nos estuvo hablando y nos estará hablando en estos momentos acerca del pan como símbolo en la poesía y como alimento también, como referencia al alimento en la poesía, en la literatura, desde la época de la Biblia. El pan como cuerpo de Jesús hasta el de Martí, que nos habla, ganado tengo el pan, hágase el verso. Es que es la mezcla cultural de nosotros. De las guerras que se han armado por el pan, la revolución francesa por la baguette, gente que perdieron la cabeza por el pan, como fue María Antonieta y su esposo. Bueno, en fin, de toda la dimensión cultural del pan, no solo gastronómica, estaremos conversando en este ambigüayamés. Cusa, ¿por qué ambigús? ¿De dónde viene ese término? ¿Cuánta relación tiene con nuestras raíces, con nuestra cultura? Ya que en esta ocasión, la fiesta de la cubaní invita a eso, ¿no? A vivir nuestras raíces, desde nuestras raíces. Sí, dedicada también a Francisco Vicente Aguilera. Y en esa sociedad filarmónica se reunía. Aguilera participó en muchas ocasiones. Céspedes, Fornaris, José María Izaguirre. En fin, los grandes vayameses participaban de ese espacio cultural. Y te he contado ahorita que ese espacio cultural tenía una mesa, tenía una actividad gastronómica que ellos le llamaban el ambigüe. Una palabra que viene del francés y que significa ambigüe. Porque hay uno de dulce con los salados. De todo. Por eso es que a la hora de escoger el nombre, le pusimos el ambigüe guayamés. Al igual que aquellos patricios fundadores, nosotros hacemos una mezcla de cultura con gastronomía, con la gastronomía en su dimensión cultural también. No solo dejarlo en el elemento gástrico, sino como alimento para el alma. Y nada mejor que el ambigüe. Muchos amigos se preguntaron, ¿dónde sacaron esas palabras? Porque ya es un poco arcaica. Pero en el siglo XIX era muy utilizada. Y para el vayames de aquel entonces era una palabra familiar. Era muy estilizada, muy fina, porque venía del francés. Como decir un bernisage. Entonces, la novedad y lo revolucionario, lo transformador y lo novedoso que estableció la Sociedad Filarmónica de Cuba en Bayamo incorporó la gastronomía. Y es a eso donde apuntamos con el nombre. Nos pueden ir viendo en videos Crisol, en Facebook, en la página de Facebook. Y nos pueden seguir también por Grammatravel, que es la página oficial del Ministerio del Turismo, que además hace puente con la fiesta de la cubanía durante esta jornada. Bueno, la invitación está hecha. Y aunque sea vía online, la gastronomía se disfruta de muchas maneras. Pero yo te invito a hacerlo presencial, porque el 18, que es el Día de la Cocina Cubana, estaremos en la Sociedad Culinaria de Grammat, ahí en Saco, en el Hotel Camagüey. Estaremos haciendo una actividad presencial. Y entonces allí sí vamos a poder disfrutar, no solo con la vista, sino también con el gusto y el olfato. Muy importante para los bayameses y para los cubanos. Entonces estaremos transmitiendo desde ahí. Y la invitación está hecha y la sugerencia también a que usted disfrute de la gastronomía bayamesa, de la gastronomía cubana, desde nuestras raíces, desde las tradiciones, desde la mesona Cuchipapa, que es donde nos encontramos ahora. Miro todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano.